Para el Catán de Amor, Dios te va a gozar, Dios te va a gozar, Dios te va a gozar, porque Dios te va a dar amor, te va a prosperar, hermano. Lo precioso que cuando el Catán de Amor, lo precioso cuando Dios te va a respaldar al ministerio. Cuando un ministerio respaldado por el Señor, hermano, no necesitas que anuncie estas nubes de tener un hombre. No hay necesidad. y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ale! ¡Ale, hermano! ¡Ale, Dios! ¡Punto tres! ¡Ya, ya, ya! ¡De eso acá se la hace naz Comics! ¡Pero ya Beatriz también! ¡Aleluya, hermano! ¡Ale! ¡Punto tres dice aquí, para descubrir talento! ¡Encieso A dice! ¡Oración! ¡Aleluya! Para ir a descubrir talento, ¿qué se necesita? oración que se necesita oración otra vez más oración la oración es un ministerio un ministerio oración hasta aquí me ayudó la oración la oración la oración la oración una de las mañanas dos de las mañanas tres de las mañanas las mañanas las mañanas las mañanas las mañanas hermano, eh, eh, oculto, ¿verdad?, Dios, bueno, para ayudar, pero, bueno, para más de ayunar, eh, para más, eh, para más, déjame pensar, que me digan, no, no, eso te va a cantar diez coros, pero, ah, con tu presencia de Dios, ¿te hay que ser diez? ¿No es así? ¿No es así? ¿Qué es el canto, pero, aleluya, con todo? ¿Qué? Del poder de Dios, la llenadura, porque es ayudador, el hermano, aleluya, hay que ayudar, el ciso se dice, aquí dice, vigilar, no sé si es bueno el vigilio, ¿verdad?, porque el teminco ya se va a cancelar, el vigilio ya no, el volancho va al campo, ¿y qué con el vigilio, no? Hay que luchar, hay que medir en la vigilia, porque como que pego la vigilia también, ¿cómo vas a prosperar? No, 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 no. ¿De… No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no lo van a bendecir, acaban de decir bendiciones mágicas hermano, estas señoritas para servir a Cristo Jesús si hermanos, acaban de decir bendiciones mágicas hermano, recibida acaban de decir hermanos que van a seguir más adelante en la obra del Señor, en el ministerio yo le digo a la hermana Lidia y me imagino que no está en la hermana Gabriel, o aquí está no está hermano, pero enviamos a la hermana Gabriel y creo que también hermano parece que está en internet, verdad creo que algunos están allá en los Estados Unidos están escuchando esta actividad hermanos por mi gloria a Dios no hermanos, estamos viendo a un Dios que vive y permanece para siempre hay un pasaje, lo dice la palabra de Dios hermano, una mujer cuando tenía flujo de sangre y ella no ha tocado el que hermano, se han preparado con el Espíritu Santo ¡Gracias! 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 Felicia Dios a cada día, sobre todo a tu pueblo Dios, que está en esta hermosa hora de la noche. Cuida la muerte, claro Dios, de una manera muy especial. Oh, gracias, gracias, Dios. Oh, gracias, Dios, todopoderoso, bendito, glorificado, tu santo, glorioso nombre. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Señor. Amén. Hermanos y hermanas, en esta noche Dios nos va a bendecir de una manera muy especial. Sí, hermanos, es fácil ir adelante en la obra de usted. Sí, vamos a concentrar más en la presencia de Dios. Así que Dios, como vamos a decir, adelante, hermanos, a cada ministerio. Así que Dios, que está en esta noche, es capaz de decir bendiciones a todos los hermanos, también los que van a escuchar a través de la textura, es capaz de decir bendiciones, igual que las demás, hermanos y hermanas. Así que Dios, que está en esta noche, Dios, hermano, pastor, amén. Aleluya. Aleluya. ¡Vamos! El recuerdo, porque fue un aniversario más, verdad, de nuestras hermanas. ¿Saben quién manda a livar? Amados hermanos, en el ministerio. pues Dios quiero bendecir a todos nuestras hermanas, verdad y a nuestros hermanos pastores y también a otros pastores más líderes de cada congregación y todos los que oran Dios quiero bendecir a los hermanos también a los hermanos del ministerio de alabanza también la radio también amados hermanos nuestro hermano Gabriel Castro está por allá bendiciones a la vida y su esposa también ellos están por acá muy contentos transmitiendo también esta actividad y también para ella también nos escucha también por via internet también estamos llegando en otros países también hermanos que tremendo las ciencias están multiplicando mucho porque alistantemente también en otro país también también en la cámara tan común grabar a nuestros hermanos por acá también que van a saludar a nuestros hermanos también que Copernica en los Estados Unidos también verdad entonces por esta razón hermanos Dios les bendiga a todos en este momento tenemos el gran privilegio dice la Biblia grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres alegres como vamos a estar alegres muy bien hermanos ahora puedo tocarlos Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre vamos a dar el regreso que la palabra de la niña Laura Estela con el tema dice gracias señor por darte un ministerio amén aplausos hermanos gracias por darte un ministerio que es el evento que es el día mi hermanita Laura Estela estamos aquí a cargo de la hermana Rosa Estela con el tema dice así rescatando álbumas para Cristo regalos las palabras que nos manda la acción que significa la palabra se está regalando en todos los lados de nuestro país la penada aplausos hermanos 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 gloria a Dios Dios les diga la hermana vemos aquí en el regreso en nuestra hermana con las flores también muy bien vamos al punto cuatro el regreso de las hermanas solistas viene por acá la hermana Petrona Virginia de las apellidos un discote acompañadas por las demás solistas hoy vamos a dar el regreso de las hermanas de las hermanas de las hermanas la hermana den la hermana de las hermanas y las que más sonistas nos quieren acompañar con tu alma aleluya le damos un fuerte abrazo mis hermanos y la gente y la gente y hasta la gente y hasta la gente amará que me entregui y tengo tu presencia Yo les bendiga, amadas hermanas, bendiciones del versículo 6 y 7. Dice así, hermanos, en el nombre del Padre, su Hijo y su Santo Espíritu, esforzados y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ello, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo y no te dejará ni te desamparará. Amén. Mi señor Oibuk, hermanas, según las promesas de Dios, dice aquí, cobrad ánimo y no temáis ni tengáis miedo de ello. Gracias. 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 Gracias, Padre, los padres, la familia, todos los contentos de Dios, el ejército. Muchas gracias por todos los jugadores. Muchas gracias, señores, los jugadores, por la misericordia, la vida, tus hijos, Padre. ¡Despíquenlo más! ¡Despíquenlo más! Síganme la mano de decisiones. ¡Despíquenlo más! En el Ministerio. ¡Despíquenlo más! ¡Despíquenlo más! Padre, tú me puedes llevarles en los diferentes lugares de nuestro país, Guatemala. ¡Despíquenlo más! ¡Despíquenlo más! ¡Despíquenlo más! ¡Despíquenlo más! Mi hermana Petrona Virgilia está en Victoria, en el ministerio, en nombre del amado Dios, mi Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un fuerte aplauso, hermanos. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso, hermanos. Un fuerte aplauso, hermanos. Un fuerte aplauso, hermanos. Un fuerte aplauso, hermanos. ¡Aleluya! Y así aceptaron las almas, aceptaron las almas. Y ahora, mucha niña, con un cambio tremendo hecho al campo. La Iglesia Santidad, un valor prosperado, que generó tantos ministerios cobrados. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, hermanos! También con congregación en la Iglesia de Dios, en el completo, con gente antes, hermanos. Pero gracias a Dios, Michalín, que Dios va a prosperar. La vida, hermano, la congregación es muy fuerte ahora. Gracias a Dios por esto. ¡Qué único copo fue el templo! ¡Qué casa! ¡Qué templo! ¡Qué casa de oración los cobrí! ¡Qué lic, grilí! Por las preciosas que van los hermanos. Con las ventanas, vidrio, con cortinas. ¡Aleluya! Con de todos. ¡Amén! ¡Gracias a Dios de Chupancá! Dios lo va a bendecir. ¡Qué buena casa para Dios! ¡Aleluya! Pues que han deseado muchas bendiciones. ¡Aleluya! El predicador, invitado, en este momento, que se van a animar, esforzar. ¡Adelante! ¡Si vuelve a comer con más sonistas! ¡Dios los bendiga, sonistas! ¡Adelante! ¡Todo hay luchas! ¡No es que se va a tratar de la lucha, que se cobre la arena, que se va a ayudar. ¡Qué así, qué así! ¡Pero dejemos aquí, hombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya, victoria, bendiciones! ¡Aleluya, cambio! ¡Que Dios ha hecho grandes cosas con nosotros! ¡Amén! ¡Amén! ¡Que se lo toman como preciosa alabanza rural, preciosa, ministerio de alabanza local! ¡Qué bueno! ¡Adelante! ¡Gloria a Dios! Y me gusta mucho porque son puro musical, ¿verdad? Y son cantos conocidos. No estamos en contra de otro ministerio alabanza, pero ahí ves, ya hay yuchta cupánche, ya hay yuchuchuchupán, ¿eh? Ahí va, merengue, salsa, chismón, ¿verdad? ¿Cómo se hace? ¡Sí! ¡Sí! Esto no está muy bueno, ¿verdad? ¡Amén! Pero eso sí, está candidato, está candidato. ¡Gloria a Dios, hermanos!